Patrón polar bidireccional o figura 8 Hola, ¿cómo están mis amigos de la música? Yo soy Andrew, son nuevamente en este segundo video y hablamos sobre micrófonos con patrón polar bidireccional o modelo 8 Bien, vámonos directo a entender a qué se refiere el micrófono con patrón polar bidireccional o figura 8 Bien, como ejemplo tenemos el Beringer C3 ¿Está? Y aquí tenemos, para hacerle recordar en el primer video, aquí está la figurita que indica que puedes, al ponerla acá, la captación será en modo omnidireccional Como repetí en este video, que si yo hablo por aquí, o hablo por este lado, o hablo por este lado o por este lado, o por este lado, o por este lado, en cualquiera de las zonas de 0 a 360 grados, va a captar el micrófono las voces, ¿no? O el audio Ahora, hablando nuevamente de voces, si ponemos en modo, acá está, no sé si se lo ven, figurita en 8, por eso se dice en 8, justamente es un 8, bidireccional Al colocarlo aquí, quiere decir que, ¿verdad? Como un ejemplo, para hacer lo más clarito, clarito, clarito posible Al tener el micrófono en modo de captación, en modelo, en figura 8, o en bidireccional Lo que va a hacer el micrófono es captar, ¿ya? Lo que se habla por esta zona, ¿bien? Por esta zona, por aquí Y también Lo que hable por el otro lado La señal intensidad va a ser la misma Si yo hablo por aquí Y si otra persona está atrás, también va a captar la voz ¿Qué diferencia hay con el omnidireccional? Que en los laterales no va a captar la señal ¿Dónde puedo usar estos micrófonos? Los micrófonos bidireccionales los puedo usar en estudios de grabaciones Por ahí, unos que otros, este, señales en vivo La cosa es jugar, manipular, chequear, ver Informarse más con referente a las ubicaciones Experimentar Quiero resumir esto en experimentar Si tienes micrófonos bidireccionales, puedes experimentar Cada micrófono viene con una guía o un manual Y por ahí, obviamente, te van a indicar ¿Dónde exactamente puedes usar este micrófono? Por ejemplo, hace mucho tiempo Vi un micrófono de la marca Samsung No Samsung No Samsung Que en su guía mencionaba Que el micrófono era ideal para coro Lo que podía cantar dos voces a la vez Y bueno, tendrías una captación de sonido peculiar ¿No? A diferencia de que puedes grabarlo de otra manera Entonces, está el hecho de experimentar Y conseguir nuevas técnicas Nuevas formas de sonido Nuevas calidades Normalmente en la microfonía Hay ciertas reglas Pero la mayor parte Está en el hecho de experimentar Nos vemos en otro próximo video Gracias por compartir esta secuencia de videos Así que hablamos del siguiente patrón polar En el siguiente video Nos vemos ¡Chau!